¡Hola! Vamos a jugar hoy a... Going Medieval. Lo que pasa es que... no he jugado nunca. Sé, básicamente la premisa es juego de construcción de ciudades y esas cosas, pero me parece que es un poco Ringworld, pero estilo medieval, en lugar de estilo espacial. No he llegado a hacer nada de Ringworld en el canal, pero porque sería una cosa complicada y larga y complicada, pero si este juego se parece tanto a Ringworld como pienso, entonces tampoco va a ser fácil. Digo, ahora que estamos en diciembre, ahora que estamos casi en navidades, que los horarios se complican mucho para subir cosas así, muy constantes, muy... ¿Qué es lo que está pasando ya? Que apenas puedo hacer live streams esta semana, pensaba que sí, pero luego no, a lo que iba. Digo, vamos a hacer cosas ligeras en diciembre. De hecho, el juego este todavía no ha salido del todo, está solamente en acceso anticipado. Pero si se parece mucho a Ringworld entonces va a ser complicado. No, lo he jugado nunca, así que esto va a ser descubrir cosas. Pero viendo imágenes, literalmente no he visto nada del juego en movimiento, solamente he visto imágenes. Hay cosas que me han recordado un poquito a Ringworld y digo, uff, a lo mejor va a ser complicado, pero vamos a darle una prueba. Vamos a probar, vamos a ver, y luego a ver si a lo mejor de aquí puede originar una serie más larga. También a lo mejor hay una hoja de ruta. No me abras una página web, ábreme, gracias, en el propio juego. Está en español, lo cual es una ventaja. Suele no estar en español los juegos con acceso anticipado. Pero es que tenía selección de idiomas y cosas que digo, mira qué bien. Pero se supone que van a meter bastante más cosas antes de que salga la versión 1.0. Cosa para el futuro, tal vez, hoy y consecutivos días, vamos a hacer una partida nueva y a ver lo que pasa. Pero si es un poco como Ringworld, puede que sería extremadamente parda y vaya a morir muy fuerte. Escenario. Estándar, tu asentamiento experimentará asaltos enemigos, así como eventos medioambientales. Los asaltos... ¿Rectifico lo dicho? ¿No es Ringworld? ¿Es... es... 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 ¿En Ringworld? Aunque no, en... en... en Ringworld también te atacaba a la gente, vamos. Sí, no. Asaltos enemigos y eventos medioambientales es Ringworld. Los asaltos se producen mediante intervalos regulares, su dificultad se va adelantando a medida que progresas. ¿Ringworld? ¿Interrogación? Pacífico, nueve ataques enemigos, crea tu propia ciudad y haz el mamarracho. Eso es una opción interesante ahora que estamos empezando y no sabemos qué estamos haciendo. Sin embargo... Uf, muy difícil. Qué interesante. A lo mejor lo pongo en fácil pero en estándar, para literalmente empezar por absolutamente primerísima vez. Aunque si es un poco como Ringworld, supuestamente debería saber más o menos qué hacer. Aunque tampoco te crees que he jugado mucho Ringworld, ¿sabes? He jugado creo que dos, tres partidas realmente. Y después de la primera partida puse un montón de mods y ya no se parecen nada al juego a sí mismo, o sea que... Claro que no he jugado últimamente con las últimas expansiones que sacaron, que ni las tengo. Pero bueno, lo que sea. Supervivencia. Ataques enemigos ocurren frecuentemente en este modo y todas esas cosas estándar fácil. Para empezar. Para empezar. Para empezar. Da igual. Cero de diez. Qué clase de jugador eres que no lo pones en máxima dificultad nada más a empezar en supervivencia. Pero bueno, me la... Eso. Una nueva vida. Cada color tiene su propia historia. ¿Qué demonios es todo esto? Ok, no. Espérate, no. Una nueva vida, lobo solitario, esto es Ringworld totalmente. Empezar solamente con un miembro. No, gracias. Oh, pero sería una buena oportunidad para poner nombres de gente y cosas, pero... Cada color tiene su propia historia. Sobre el pasado. Podemos crear nuestros propios moñigotes, ¿a que sí? Y ponerles nombres y cosas. Esto es cien por cien Dreamworld, pero medieval. Mucho, mucho, bastante. Interesante. Interesante. Eh... Recomendado por primera vez. Podemos hacer nuestro propio escenario. No sé escribir tampoco. Con el número de colonos que queramos, o sea, o sea, Ringworld. Esto también se podía hacer. Y la ropa... Oh, Dios mío, es Ringworld medieval. Pensaba que no era tan Ringworld, pero puede que sí. Que no es mala cosa. Adelante. Empezamos con recursos. Unos cuantos para poder empezar, lo típico. Y el lobo solitario empezamos con prácticamente nada. Como... Sí, sí. Como... Como Ringworld. Ok. Podemos elegir la zona en la que queremos empezar. En valle, montaña o ladera. Pero esto no genera un mundo... Tamaño de mapa. ¿Qué sentido tiene empezar con un tamaño de mapa pequeño? Cuanto más grande el tamaño del mapa... Que empecemos, más recursos habrá. O esto es generar el mundo. ¿Eso es el tamaño del mapa o el tamaño del mundo? Que son dos cosas distintas. ¿Podemos dibujar nuestro propio... ¿Blasón? Que... He pensado que no. Porque tardamos... Tiempo. Que querría honestamente empezar a jugar cuanto antes, pero no me dejes estas opciones que las... Que le pongo a tocar a las cosas. ¿Cuál queremos que sea nuestro animal espiritual? Efectivamente... Es la hoja esta de... ¿Este color es el color del elemento o si es el color del símbolo? ¿Una flor de lis? ¿Un trébol? No sé qué estoy haciendo. O sea, sí. Perder el tiempo. El jabalí. ¿Ahora es cuando? Ahora sí. ¿El resto de símbolos se pueden ir a la mierda en lo que a mí respecta? ¿Puedo moveros de sitio? ¿Puedo moveros de sitio? ¿Transformar? Tú fuera. Tú fuera. A lo mejor este color no es el más bonito del mundo tampoco. El jabalí rojo. Y el color de atrás... Amarillo. ¿Qué cosa más fea acabo de hacer? Me encanta. Empecemos en la ladera. Aunque empezar en la montaña estaba cheto en Ringworld, la verdad, porque podías hacer defensas súper fácil. Pero empecemos... Valle. Valle. Lo típico súper mega. Aunque ladera es ni fu ni fa. Empecemos en el valle. Aunque... Habrá recursos bien para empezar, supongo, y buenos sitios para poder hacer granjas. Sin embargo, pocas defensas naturales. Ni frío ni calor. Ni frío ni calor. Terreno desnivelado, perfecto para establecer una buena posición defensiva. Buena cantidad de caliza y arcilla. Una cantidad moderada de suelo. ¿Qué ha pasado con la música? Ha desaparecido. Una cantidad moderada de suelo fértil y vegetación. Valle. Mucho suelo fértil y vegetación. Arcilla en abundancia. Caliza en cantidad moderada. Cantidades menores de oro, plata, hierro y sal. ¿Y en las montañas? Caliza, oro, hierro y plata en abundancia. Cantidades menores de suelo fértil, arcilla y vegetación. Ni frío ni calor. Tamaño yo voy a ponerlo mediano, porque al fin y al cabo... Cuanto más grande sea el mapa inicial... O sea, donde voy a poder establecer mi base, más recursos, quieras que no. No lo voy a poner grande, porque a lo mejor hay mucho animal por ahí perdido y se puede liar parda en algún evento aleatorio si esto es ringworld, pero... Mira, yo que sé... Tenemos tres. ¿Al final puse el comienzo estándar o he puesto mi customización random que no le sea que le he tocado? Ok, vale. Tenemos las destrezas de grupo... Vale, si utilizamos lógica de ringworld... Pero entonces esto va a ser... Complicadillo. Lo malo es que no tienen cara a la gente y va a ser raro acostumbrarse. Todos aleatorio hasta que vea alguno que me convenza. Pero a ver las estadísticas que tenemos. Botánica. Cosechar, etc. Carpintería, crear cosas. ¿Por qué tienes estrella pero tienes cero de carpintería? Usualmente si tienes pasión por algo... Las estrellas... Esto funciona como en ringworld. Como ya digo, técnicamente ya digo, no he mostrado nunca cómo funciona ringworld. Pero las estadísticas son... Tienes sabiduría casco porro. Este sería el típico que pondríamos a investigar. ¿Dónde gentes? Esto es para relacionarse con otras civilizaciones. Pero si tiene una estrella, alguna habilidad quiere decir que aprende más rápido. Tiene pasión por eso. Le cuesta menos aprender a subir de nivel eso. Pero cómo puedes ser apasionado por la carpintería y no haber tocado un clavo en tu vida. ¿Te gusta de forma abstracta? Y construcción. Y lo mismo. Estadística de mierda pero con pasión. ¿Dónde gentes sin embargo sería bueno? Esto sería complicado. Tener al típico constructor. Básicamente necesitamos a alguien que coseche. Alguien que construye y alguien que investigue generalmente. Más o menos. Doma de animales. Tampoco nos super mega importa. Sastrería eventualmente. Dios, sois lo peor. ¿Y las ventajas qué son? Porque los simbólicos no me dicen nada. Si alguna vez hay alguna pelea lo más seguro es que Godwin la empezará. Guay. Le gusta. Es conflictivo. No le gusta la lluvia. Se pone triste. Oh, Dios. Si ve lluvia. Esto va a ser... Lo de que la gente se ponga triste. Si es como en Ringworld que ya digo... Puede que sí, pero no. Pero puede. Esto... Es un poco malo. Porque se pone a llover. Ah, estoy triste. No voy a trabajar. No voy a hacer cosas. Y friolero. No le gusta... No le gusta el frío. Creencia religiosa. Sin embargo, esto es nuevo, ¿no? O sea, esto no me suena de nada en Ringworld. Necesito actividad religiosa cada varios días. Devota. Devoto. Practicante. Pero... ¿La creencia religiosa va hacia la izquierda? No entiendo. Aleatorízame solamente porque... Quiero ver un momento... ¿Qué está pasando? ¿Qué más o menos qué ventajas hay? ¿Qué cosas hay? Y supongo... A ver... ¿Podrías hacerte tus propios personajes? Con tus prioridades que tú quisieras. Sin embargo, un poco el desafío es... Que el azar decida. Así que... Supongo... Tampoco hay mucha personalización. Porque ya digo... Que la gente no tenga cara es raro. No sé si... A lo mejor de lejos queda interesante el estilo este gráfico, pero... Honestamente prefiero algo como Ringworld. Que por lo menos la gente tiene ojos y cara. Y se distingue más a lo mejor de lejos la... La cara de la gente y eso. Ah, podemos poner un pseudónimo a la gente. Y podríamos ponerle aquí a esto... ¡Ah! ¡Jesucristo! Con todas las estadísticas ahí al mega máximo. Pero ya digo, lo normal es que... Lo normal es que si me dejan personalizar la desezas de alguien... Tengamos un límite de puntos que ponerle. Ah, puntos de creación de grupo. Entiendo. A lo mejor podemos hacer ni frío ni calor. Ya que estoy probando por primera vez. Aunque parece que es bastante Ringworld. Aún así no sé cómo van a funcionar las cosas exactamente dentro del juego. ¿Podríamos generar un grupo aleatorio? Y luego ponerle alguna cosa. Si eso para nivelar. Con personalización avanzada después. Podemos cambiar la edad de la gente. Y sin embargo no baja la creación de puntos de creación de grupo. Que tenga menos edad va a ser mejor. Porque así va a durar más tiempo vivo. Porque la gente se muere y tiene descendencia, etc. Espérate. Si podemos personalizar entonces estas cosas. ¿Qué ventajas y desventajas tenemos? Bastantes. Creo que no me voy a poner a miar toda la lista. Porque honestamente esto va a ser un primer vistazo hoy. No va a ser muy largo. Porque ya digo, empieza bastante tarde hoy. De todas maneras. Aunque esto es parte del juego, quieras que no. Y esta partida la continuaré el próximo día. Uh, desfigurado eso siempre mola. Te baja el 2 de gentes. Y literalmente es solamente una desventaja. Hay algunos que son ventajas puras. Otras desventajas puras. De hecho la mayoría son una cosa o la otra. Lo que pasa es que normalmente va a tener de todo un poco. ¿Sabes qué? No me voy a comer la cabeza. Básicamente esto es Ringworld. Una, dos y tres. Tres. No sé cuántas veces le he dado. Este va a ser nuestro grupo. Mary Lane, que es enana perdida. Y tiene 41 años. ¿No te crees que son tampoco muy altas la otra? Oh Dios mío, son un grupo de enanos. Pero vale. Robusta. Si tú lo dices. Parece que nada puede inmutar a Mary. Se recupera rápidamente las heridas. Para que otros... Que para otros serían graves. Necesito un médico también normalmente en estas cosas. ¿Tenemos medicina? Tenemos medicina. ¿Y tú de medicina... Podría ser peor? Medicina 13. Pero no pasión. Medicina 9. En principio tú serías la médico. Pero a la vez 2. No entiendo poder tener pasión. Y a la vez la estadística súper baja. Y la estrella en las estrellas de grupo no sé exactamente qué significa. Parece que mi grupo está... De alguna forma... Muy apasionado por la botánica. Y por el ataque cuerpo a cuerpo. Y sin embargo las estadísticas son súper bajas de todo el mundo en esas dos cosas. Es todo muy raro. Pues vale. Mary Lane... Bromista. Para algunos de los trucos de la bufonería es una distracción. Para el invierno. Pero a Mary le encantaba hacer bromas todo el año. Entra en conflicto con otras personalidades. O sea que se pelearán bastante. Y si llueve es malo. Vigoroso. Nunca enfermo durante mucho tiempo. Que seas tú la médica sería bueno. Porque si tú no enfermas mucho tiempo puedes curar a los otros. Pero vale. Y entra en conflicto con Robusto. ¿Por qué? Ok. Si tú lo dices. Dirigente. ¿Y por qué el símbolo es una abeja? Ah. Vale. Tiene sentido. Vale. No. Lo entiendo. Sí. Una hormiga tendría más sentido. ¿No? Bla, bla, bla. Está ocupada todo el día. Velocidad del juego. Ah, mira. Anda más rápido. Nocturno. Esto puede ser un pequeño problema. Porque me parece que la gente nocturna tiene que dormir de día. Adam tiene más energía para trabajar durante la noche. Puede servir perfectamente con poco sueño. Se recupera más rápidamente del sueño. En este caso no funciona exactamente como en Ringworld. Simplemente que aguanta más horas despierto. Y trabaja mejor de noche. Pero no tiene por qué dormir de día. Ok. Gira a sol. Tiene más energía cuando el sol esté brillando. Eres nocturno, pero diurno. Y no entiendo cómo es posible que estas dos ventajas no entren en conflicto. Pero se supone que no entran en conflicto. Deberían entrar en conflicto y no poder estar a lo mejor en el mismo personaje las dos, porque no tiene sentido. Pero es nocturno. Es nocturno. Y es cruel. Adam es muy sincero. No soporta mucho a los idiotas. Tenemos a un... Tenemos a un bromista. Sin embargo, no entra en conflicto con bromista. Entra en conflicto con benévolo. Pero pierde don de gentes. Que por suerte no es de tus cosas más buenas. ¿Tenemos a alguien con don de gentes? ¿14? Sí. Y 6, pero súper... No entiendo que las estadísticas bajas sean las que estáis inspirados para tener mamarrachos. ¿Y por qué este menú no tiene música? ¿Qué es cuando más falta le hace? Adam Cardon, Aleusa Hillard y Mary Lane. No me voy a acordar de ninguno de vuestros nombres. Felicidades. Vamos a morir muy fuerte. ¿Creencia religiosa? Más o menos, ¿no? No somos muchísimo muy religiosos. Parece que hay dos religiones. La de la izquierda es fiel del roble. Y la de la derecha es retitucionista. Eso es una palabra que existe y te lo acabas de inventar. Religión. Ok. Cada uno tiene su propia historia, etc. Mostrar consejos de tutoriales, sí, por favor. Porque hace tiempo que no juego Ringworld. No te voy a mentir. Creo que sacaron dos expansiones. Desde que he dejado de jugar y no he jugado nunca Ringworld más. O sea que estoy bastante verde ahora mismo. La peste había devastado las islas británicas. Dejando una estela de destrucción a su paso. Millones de personas murieron prematuramente, etc. Bla, bla, bla. ¿Esta historia la genera de forma aleatoria? Cuando el Fiel se retiraba, anunciando la primavera del año 1353, Mary, Aleusa y Adam parten rumbo a sitios. Con cosas. ¿Qué velocidades tiene esto? ¿Cómo se para? ¿Cómo lo pongo en pausa? Le damos la bienvenida a Coin Medieval. Por favor, ten en cuenta que el juego está todavía en desarrollo. Eso significa que tendrá fallos y cosas. Se. Teclas de movimiento para moverse o WSD, más bien. Podemos hacer zoom. Ah, y para rotar, manteniendo pulsar el botón central del ratón. Ya digo, no he jugado nunca. A lo mejor tenía que haber hecho el tutorial este para empezar, para saber qué hacer. Pero va a ser un descubrimiento. Este juego se supone que tenía música, ¿verdad? No la oigo. De hecho, tengo una versión con la banda sonora, pero por ahora poca música estoy oyendo. También se puede utilizar teclas de dirección, botón derecho... No, con el otro control me vale. Esto es como Ringworld, excepto que tenemos verticalidad. Porque en Ringworld no hay nada de verticalidad, ¿verdad? No, que yo recuerde, no. Interesante. Ah, con control y la ruleta del ratón podemos cambiar de nivel en el que estamos trabajando. Eso va a ser un poco lo que me va a perder, tal vez. Control de velocidad, la más lenta, por favor, para empezar. Uno, dos o tres. Barra espaciadora para pausar. Lo normal. Maravilloso. Pausa. Vale. Ay, Dios, no me acuerdo quién era bueno en cada cosa. Como esto es como Ringworld, para el que no sepa cómo funciona Ringworld, los... Es uno de esos constructores de ciudades en los que realmente... Dios, además el símbolo es hasta parecido. Los aldeanos hacen un poco lo que quieren. Tú les dices lo que tienen que hacer y ya cada uno, según su orden de prioridades y todo eso, es lo que hace. El problema es que para ello tienes que gestionar todas las movidas para ver quién tiene que priorizar ciertas cosas, quién no tiene que priorizar ciertas cosas, quién tiene prohibido hacer algunas cosas, quién no. Los horarios de casi todo. También puedes seleccionar a algún aldeano y decirle, por ejemplo, vete a dormir y cosas por el estilo. Aunque a veces me parece que pueden no hacerte caso y cosas así. Dios, esto va a ser más complicado. No estoy ahora mismo en mentalidad de Ringworld. Usa el panel de gestión para determinar qué objetos se equipan de forma automática a tus colonos. Ah, sí. Lo que tienen permitido consumir, lo que pueden equiparse para de vestimenta y esas cosas. Y siempre puedes obligar a los colonos a consumir cosas y... Etcétera. En principio, no sé qué recursos tenemos. Está esto en pausa, ¿verdad? Vale. Necesito un momento para asentarme. ¿Tenemos raciones de comida? ¿Tenemos botiquines? ¿Diez de ellos? Prohibido. Vale. Ahora mismo está todo como no utilicéis nada. Si selecciono yo todo esto, puedo decirles... Que se puede utilizar estas cosas. Que se la pueden equipar, etc. Tenemos armas. Las armas lo más normal es que se las equipe yo manualmente. Pero para eso necesito saber... ¿Quién era bueno de lejos? 10 de puntería. 8 de puntería, pero... Medianamente inspirado. Con la puntería. Si le pongo el arco, debería mejorar. Con el arco... Equipar. Arco corto. Decente. También hay rarezas. No rarezas, sino que... Como estas cosas luego las puedes construir. Las pueden construir bien. Las pueden construir mal. Ringo a lo mejor sería una cosa para jugar algún día. Pero es que es una cosa súper... Es súper complejo. Eh... Todo... Básicamente... Según... Se puede mejorar. Y... Y te vienen a atacar y es una movida. Es complicado. ¿Te lo estás equipando? Sí, perfecto. Eh... ¿Quién es mejor cuerpo a cuerpo, por cierto? No veo la estadística. Cuerpo a cuerpo, 7. Pero con inspiración. Cuerpo a cuerpo, 5. Cuerpo a cuerpo, 8. Con medio inspiración también. Tú vas a ir de lejos, he decidido. Tú vas a ir de cerca. Pero tampoco que tengamos las mejores estadísticas del universo. Mari. Toma una lanza. Zonas. Tenemos que poner una zona de reserva. Para que almacenen las cosas. Segundo. Este es nuestro mapa. Y este mapa se supone que es mediano. ¿Cómo demonios me desplazaba? WSD, vale. Mediano es bastante más grande de lo que esperaba, gracias a Dios. Así que es un tamaño decente. Esperaba que fuera más pequeño. Hay bastante desnivel, así que podríamos hacer un refugio aquí bajo tierra. Que siempre va a ser más seguro que a lo mejor hacer nuestras propias fortificaciones, ¿sabes? Pero por aquí hay varios cadáveres. Lo cual tampoco te creas... Que es... El mejor augurio del mundo. Vale, ¿qué recursos tenemos? Tenemos animales. Una cosa, una cosa. Bueno, esto de los trabajos y horario también me lo van a explicar. Voy a darle a todos los menús para que me expliquen. Este menú está sacado de Ring World completamente, vamos. Excepto que veo que falta una cosa. Que siempre estaba a la izquierda. Que es apagar incendios. No... Por ahora, por lo menos, parece que no se le puede prender fuego a las cosas. Es maravilloso. Porque siempre tenía que ser la prioridad número uno para todo el mundo. Apagar incendios, por Dios. O sea, que es una cosa en la que no me voy a tener que preocupar. Pero, fijar. Esto básicamente, como ya digo. Normalmente la gente hace sus cosas. Pero tú tienes que decirle. Bueno, pues tú tienes que priorizar con un número uno. Hacer esto. Cuanto más a la izquierda esté, más prioritario. Y cuanto menor sea el número, más prioritario también. O sea, básicamente va... Cuando un personaje tiene que decidir lo que va a hacer. Generalmente va de izquierda a derecha. Pa, 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 pa. El primer uno que vea, vale, pues esto. No podemos hacer esto porque no me lo están mandando hacer. Porque no hay nada para hacer de esto. Pues los dos. Vamos a buscar los números dos. Cazar. Pues me voy a cazar. También hay una pequeña varianza en todo eso. Pero bueno, también hay gente que no puede hacer ciertos roles. Porque su personalidad no le deja curar a la gente, por ejemplo, cuando está enferma. Y cosas por el estilo. Que parece que es la primera prioridad aquí. Pero bueno. En el panel de trabajo donde puedes cambiar la prioridad de lo que hará cada colono. Por defecto, los colonos priorizan los trabajos de izquierda a derecha. Y por el número que le pongas. Los trabajos del mismo nivel de prioridad serán la prioridad de izquierda a derecha. Y si hay una casilla vacía quiere decir que ese colono nunca hará eso. Jamás. Y si no está en la lista de prioridades, no se llevará a cabo. Lo que pasa es que puedes obligarles con el botón derecho a que la gente haga un poco lo que tú quieras. Pero no vas a hacer... No vas a hacerles... ¿Por qué hay un menú de batalla con una máquina de asedio? No quiero saberlo. Estos son construcciones. Construir base, producción, muebles, horario. Vamos a pasar al horario porque el horario también es importante. Puedes definir... Y este menú también es básicamente igual que el del Ringworld. Puedes decidir cuándo quieres que duerma la gente. Teníamos a uno que le hacía falta dormir menos tiempo. Podemos hacer que duerma más tarde. Y que trabajaba mejor por la noche. Tiempo libre para que hagan lo que quieran. Tiempo de recreo. Literalmente solamente dedicado a... Ponte a hacer el mamarracho. Porque si no está la gente medianamente entretenida. Si está muy aburrida o si está muy deprimida. Porque ocurren cosas que no le gustan. O se pelea con el otro, no sé qué. No te hacen caso. Y se ponen a no hacer nada. O se rebelan o se pelean con otros. Que la gente se deprima en este tipo de juegos es lo peor. Así que... Ahora veremos. Lo más normal es que les deje... Que hagan lo que quieran. Y lo único que controla es el sueño. Porque básicamente cuando la gente... La gente suele trabajar... Bastante bien. Aunque en este juego no lo he probado. Así que no lo sé. En principio tal y como está, está bien. Lo único es que tú... Vas a dormir menos. Yo qué sé. A partir de la una de la madrugada. Que le den. Se supone que con tu ventaja deberías poder aguantar más tiempo despierto. También es un poco tontería. Pero bueno, si no tienen sueño no se acuestan tampoco. No tenemos ropa, ¿verdad? Tenemos tejido, pero no tenemos ropa. Tenemos paja, que supongo que sea para construir efectivamente. Y madera. Cerveza de malta, guay. Componentes mecánicos. Esto... Seguramente los componentes mecánicos va a ser lo que nos va a limitar ahora mismo. Las cosas. Pero bueno. Investigación no tenemos todavía. Pero tiene su propio menú. Lo cual es curioso. Bueno, ¿qué coño va a ser curioso? Esto también tiene su propio menú en Ringworld. Región. Tenemos que hacer una mesa de cartografía para poder ver el mapa de la región. No sabemos cómo es el mundo. En el que estamos. En Ringworld sé que siempre podías ver el mapa del mundo y las distintas facciones. Aquí no podemos. Registros históricos. No, gracias al manaque. Aquí se supone que son tutoriales y movidas. Y el índice... Nah, ¿qué es lo peor que puede pasar? Informar de errores. Modo captura. Y el menú de opciones. Vale. Hablemos de zonas. Zona de reserva. Los recursos por defecto me lo van a dejar aquí. Lo que pasa es que luego en las zonas puedo... Estoy pensando como si fuera Ringworld, pero es que básicamente esto es Ringworld. Aquí tenemos una fuente de comida en plan setas que puede o puede que no sean venenosas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No sé cómo de avanzado está el acceso anticipado de este juego. Pero lo más normal que vas a necesitar es, y te lo voy a decir ya, si es una cosa que se puede hacer o no. Tenemos coles. Lo único que ocurre es que... Puntos de estado, 50 de 50. Se deterioran. Si esto es como debería ser, la comida se deteriora si no está en congelador. Si no está conservada de alguna manera. Míralo. Lo pone aquí. Lo pone aquí. Estaba buscando yo esto. Que me ponga un poco la explicación de lo que es... De cada recurso. El montón se descompone dentro de 10 días y 9 horas. No está mal. Se descompone por el tipo de suelo y la temperatura. Primero, tiene que estar en una sala cerrada. Segundo, tiene que crear algún tipo de refrigeración. Para que no se descomponga. O tarde más en descomponerse la comida. Porque si no, te quedas sin comida, has perdido a todos muertos. El montón se pudre dentro de 7 días. Se descompone y se pudre. Son dos estadísticas distintas, sin embargo. Ok. Vale. Vamos a generar... Una zona entonces de reserva. Predeterminada. O de desechos. O de batalla. Hacer una zona de desechos suele ser para dejar cosas que no valen para nada. Esto es útil. Pero lo más normal es crear una zona para recursos generales. Y una zona para alimento. Y luego la zona de alimento moverla a una zona refrigerada. En cuanto puedas. Que para eso a ver cómo demonios lo hacemos. También estoy pensando picar en la piedra y hacer una base subterránea. Porque suele ser súper seguro. Solo te pueden atacar por un lado. Pero. No. Picar suele ser bastante duro. Y tardas mucho tiempo. Y solo tenemos 3 personas. No creo que pueda hacer eso. Bueno. Vamos a hacer una zona de desechos aquí. Poner lo que os apetezca. Una zona general aquí. Y otra zona general aquí. Si hago clic en las zonas. Podemos ver. Qué cosas van en cada zona. Ahora mismo estoy en pausa porque tengo que hacer ciertas cosas. El principio va a ser mega lento. Pero tengo que explicar cómo funciona. Si estuviera jugando a Ringworld. La verdad. Cómo funcionan estas cosas típicas. Y luego ya descubrir. De una forma estoy explicando y descubriendo lo que es cada cosa a la vez. Aquí esta zona va a ser. Esto va a ser general. Lo que pasa es que voy a excluir los cadáveres. Que van en la zona de desechos. Cadáveres y desechos. Ahí. Así que aquí no quiero ni cadáveres ni desechos. Ni comida. Y esta va a ser la zona de comida. Prioridad. Alta. Prioridad. Alta. Los desechos cuando eso ya los lleváis para allá. A lo mejor la tiene que haber hecho más grande. Pero no pasa nada porque debería poder aumentarla de tamaño. No sé cómo. Yo qué sé. Indumentaria. Sí. Cadáveres. No. Comida. No. Material. Batalla. ¿Esto de batalla? ¡Ah! La zona de batalla es para las armaduras, armas, etcétera. Que tengan su propio tipo de... Pero no entiendo por qué no han puesto una zona de comida. Y medicinas. Que también hay que conservarlas normalmente. De hecho medicinas aquí tampoco. Las medicinas las voy a poner en la zona de comida. Aquí no quiero nada excepto comida. Y medicina. Y medicina. Y te digo más. Aquí tampoco voy a querer las cosas de batalla. Y luego ya generaré una zona de batalla. Y ya está. Esto ahora mismo es... Porque sí. Lo segundo. Todos estos objetos... No me digas que... Priorizas... Necesito que os quitéis del medio. Oye. Mari. ¿Quieres un escudo? Que se me olvida ponérselo a nadie. Solo puedes tener escudo y no lanza. Porque a lo mejor... La lanza cuenta como lanzable. ¿Sabes? Y a la que le puse la espada ya le pondré el escudo. Estáis en medio. ¿Dónde está? Me falta... Me falta... Aleusa. ¿Qué haces? Ande... ¿Dónde te habías ido? ¿A la punta del mapa? ¿Y por qué? Vale. Lo primero que necesito ver. Hongos. Son recolectables. Recolectarme hongos. Y me los lleváis a la zona de comida y eso. Vamos a seguir viendo el resto de zonas. Porque no lo he estado haciendo. Pero una zona de batalla ya la generaré después. Lo que quería era seleccionar los recursos en los cuales está Mari encima por algún motivo. Y preferiría que editaras del medio para seleccionarlo. Porque quiero seleccionar esto. Y permitir que la gente se equipe las cosas. ¿Tenemos un arco largo? ¿Un arco largo? ¿Y te he equipado un arco corto? No, no, no. Equípate el arco largo. Más largo es más mejor. Hace falta más... Hace falta 10 de puntería para poderse lo equipar siquiera. Normalmente te dejan equiparte las cosas. Vale, pues nada. Hacer cosas. Pero tendremos que cortar árboles para hacer una zona aquí. Voy a crear una pequeña fortaleza. Luego, necesito saber... Gestionar trabajos. O sea, trabajos. ¿Quién puede hacer qué? ¿Qué queremos que priorice la gente? Tenemos las estrellas. Nos muestran... Ya digo, si la gente tiene ahí inspiración. Super guay. Reposar. Es mientras se curan sus heridas. Debería tener bastante prioridad esto. Curar a la gente... Te ponen las destrezas relevantes de cada uno aquí. Mira, esto está bien. Así podemos ver quién merece la pena que haga qué cosas. Tú deberías dedicarte a curar a la gente. Y a construir. En principio tú vas a construir. ¿Sabes qué? ¿Todo el mundo puede curar? Todo el mundo. Si hace falta curar a alguien, todo el mundo que cure. Pero ya veré si me arrepiento y cambio eso. Generalmente suelo tener a uno de médico dos cuando tengo más gente. Construcción... Con un constructor por ahora me podría valer. ¿Quién va a ser... Mi constructor y mi cultivador va a ser la misma persona? Bueno. ¿Cosechar y cultivar van de la mano? Aunque puedes poner a alguien a cultivar y otro a cosechar. Interesante. Minería. ¡Hostias! Vale, me acabo de dar cuenta de que el borde de cada habilidad es el nivel que tienen. Si tienen buen nivel aparecen doradito. Si es bronce... Normal. Si es plata, bueno. Y si es dorado, cojonudo. Vale, entiendo. O sea, de un vistazo se puede ver. No está mal pensado. Tenemos a supermineros y tenemos a... Ya sabemos quién va a cocinar las cosas. Hace falta que alguien priorice cocinar. O sea, que tú no vas a minar. Pero no... ¿Tú eres el constructor... Granjero... Minero? Aunque estos dos sean mejores, tal vez debería ponerte a ti a minar piedra. Porque... Tú vas a ser la investigadora, en principio. Es otra cosa importante. Herrería no tenemos muchísimo. Dios mío, herrería tenemos muy poco. Cuando debe crear armas y esas cosas... Salar árboles. Hablemos de talar árboles. Tenemos a Adam... Que sabe picar piedras, sabe talar árboles... Sabe... Todo lo que tiene que ver con la construcción. Va a ser lo suyo. Sin embargo, a ti te gusta la construcción. Aunque no tengas buen nivel para ello. Pero vas a aprender más rápido. No sé yo si este orden tiene ningún sentido. Artesanía no sabe hacerlo nadie, pero tampoco es una cosa que nos importa demasiado. Herrería tampoco nos importa en este momento. La investigación... Dentro de relativamente poco. Y tú vas a ser el sastre investigador. Un poco aleatorio, pero el caso es que quiero que me cortéis unos cuantos árboles. ¿Cómo demonios selecciono una zona de árboles? ¿Producción? No. Es que el símbolo está abajo a la derecha. Estos símbolos... Si no me he vuelto loco, creo que en Ringworld están abajo a la izquierda. Aunque puede que me haya vuelto loco. Podar. O sea, perdón. Podar es lo que hemos hecho aquí. Lo que pasa es que lo he seleccionado... Directamente. O sea, cosechar. Pero... Quiero que me cortéis unos cuantos árboles para tener madera. Cortarme una zona aquí. Y aparte despejamos una zona para empezar a construir. También. Esto se tarda en hacer. O sea, que no cuento con ello. Y no debería enviarles demasiadas órdenes a la vez. Dicho eso. Le voy a enviar demasiadas órdenes a la vez a la gente. No puedo evitarlo. Siempre lo hago. Vamos a ver cómo queremos nuestra base. Ese árbol me molesta. Está en medio. Fuera. Los huesos estos se puede dejar ahí a ver si se descomponen. Ahora. Creo que he seleccionado demasiadas setas para que cojan. Pero por lo menos es comida. Que nunca nos viene mal tener comida. Hablemos de construcción de bases. Pared de madera. Hace falta cinco de madera para cada una. Vale. Estamos empezando. Hay dos filosofías. En ring world. En ring world. Que cada uno. Tenga su propia habitación. O que todos duerman juntos. Y abrazados para pasar menos frío. En principio crearemos unas típicas barracas. Donde van a dormir todos abrazados. Y cuando tengamos más espacio y más recursos. Crearemos a cada uno su habitación individual. Y luego podemos utilizar la habitación esa. Como un comedor o algo por el estilo. Vamos a crear la habitación esa aquí arriba posiblemente. Es un bonito sitio. 9 por 4. 5. Dios mío. Estoy seleccionando de más. ¿Cómo cancelo una orden? Ok. Hará falta una puerta. Digo yo. Puerta de madera. ¡Ay! Tenemos ventanas. ¿Puedo suplantar una cosa por la otra? ¡Sí! Eso siempre es bueno. Me parece que hacía falta un mod. No. Ventana no. Perdón. Puerta. La puerta sin embargo es demasiado. Y no va a ser a lo mejor. El sitio con más espacio del mundo. Suprimir. No funciona. ¿Cómo cancelo? C. He decidido dejaros un poquito más de espacio. Porque por poner varias camas y eso. Aunque a lo mejor estoy yendo. Estoy siendo un poquitín. Ambicioso para empezar. No lo sé. Hace tiempo que no juego a Ringworld. Y podríamos poner... ¡Oh! Como mola. Cuando juegas a Ringworld el techo se pone automáticamente. Ahora tienes que ponerlo tú. Y hace falta paja. 48 de paja. Podemos elegir... De qué tipo queremos que sea el techo. Y también podríamos haber elegido que queremos que fueran las paredes de arcilla. O de madera. Esto es una cosa que también está en Ringworld. No sé por qué me estoy sorprendiendo. Y el suelo podemos elegir que sea de mimbre. Y luego desbloquearemos nuevos materiales. Imagino. Lingotes de hierro. Esto es para hacer una cárcel. La puerta con rejillas es para hacer una cárcel. Si esto es como... Y por ahora parece que sí. Ringworld. Van a venir a atacarnos gente de vez en cuando. Y podemos capturar presos. Que luego hacer que se nos unan a la colonia. En otras noticias. Porque eso está en rojo. A lo mejor es así. Tenéis vuestras órdenes. Llevarlas a cabo. Pero antes... Mesa de carnicería. Va a ser bueno para cuando tengamos que matar animales. Y comérnoslo. Hoguera. Da calor. O sea que voy a tener que crear una hoguera. A lo mejor aquí delante. Para empezar por si las moscas. La mesa de investigación va a ser una cosa importante para hacer. Seguramente la ponga en esta habitación también. Luego tenemos mesas de madera para comer y eso. Lecho de heno. Oh. Cama versión barata. De hecho es mi única cama. Por el momento. ¿Cuánto heno me piden? 15 de paja. No. ¿Cuánto tengo? Ah. Tengo 200. Pensaba que tenía 50. Me da para hacer el tejado. Me da para hacer las tres camas. Menos mal. Me da miedo ponerlo en play. Pero va a empezar a hacer cosas. Por favor. A ver qué decide hacer cada uno. Y luego ya me van a dar logros. Que me tapan los iconos. Lo cual no es ideal. Pero a ver si nuestra orden de cosas funciona. Tenemos aquí un par de palos que podéis coger tranquilamente. Voy a dedicarme. Oh. Mira cómo construyen. Más rápido de lo que esperaba. Oye. ¿Tú te has equipado las armas o de qué vas? Equípate las cosas. Porfa. Seguramente tendremos que cazar animales de aquí a na. Porque tenemos cuatro coles. 50. 35 coles. Divididas en dos montones. No sé por qué. Hola ciervo. ¿Quién sabía cazar? ¿Me habéis dicho? Tenemos doma de animales. Puedes domesticar a los animales para luego criarlos y esas movidas. ¿No tenemos caza? Simplemente es puntería. La estadística de puntería. Y de cuerpo a cuerpo. Creo que ir cuerpo a cuerpo no va a ser la mejor de las ideas. Pero en cuanto podamos agarramos una granja. Mira qué bonito. Oye. ¿Me estoy volviendo loco? Opciones. Sonido. ¿Vosotros habéis oído la música? ¿Puede ser que estuviera en pausa? Porque yo no estoy oyendo música. Tutoriales. Prohibir y permitir. Eso ya lo acabo de hacer antes. Selecciona cosas y puedes decir que interactúen con ellas o que no interactúen con ellas. Como ya digo. Generalmente no le dices a cada aldeano lo que tiene que hacer. Sino que les limitas sus opciones. Y con un poco de suerte hacen lo que tú quieres que hagan. Y generalmente no. No te voy a mentir. Las paredes de madera son un poco feas. Y me gustaría ver lo que ocurre dentro. De la casa. Y no me gusta cómo queda con el tejado. ¿Hay alguna opción de visualización para que el tejado no se vea tan oscuro? Que no veo nada de lo que ocurre ahí dentro. Esto no me ayuda. Usualmente tiene que haber alguna opción visual seguro. Pero bueno. Estar en alguno de estos menús. De hecho va a estar aquí. Ocultar los tejados para poder ver el interior de los edificios. No me está ayudando. ¿Estáis cortando árboles o qué estáis haciendo? Lo malo es que no veo los árboles tampoco. A esta altura. Vamos a dejarlo a este nivel. Vamos a dejarlo al máximo nivel. Un momento. Porque así más o menos puedo ver lo que está ocurriendo adentro. Aunque no me gusta que se oscurezca. Podemos ocultar las copas de los árboles. No pienso hacerlo. No por el momento. Todo el mundo está talando árboles. ¿Qué es que no están en prioridad? No he quitado. No he puesto nada sin ninguna prioridad. O sea que todo el mundo puede talar árboles si hiciera falta. Vamos a hacer lo que hemos venido a hacer. Esta va a ser nuestra zona de residencia por el momento. Oh, brasero. No tenemos arcilla y no sé cómo conseguir arcilla. Por ahora. O sea que ahí de comedor por ahora no voy a poder. Antorcha de madera porque nos da luz. Y luz es igual a bueno. La antorcha está en el suelo en lugar de en la pared. ¿Y por qué? ¿Por qué? Elegir variante. Mejor. Y un par de lechos de eno. ¿Cómo se gira? Con Q y E. Aún pese a. Tener miedo a repetirme. Como Ringworld. ¿Cómo pongo yo esto? Así en el. Alternándose. Y si podía poner un brasero porque el calor por la noche y eso va a hacer falta. Pero bueno, sí. Continuar haciendo cosas. Yo mientras voy descubriendo las. Cómo funcionan las historias. A lo mejor ahí me cabe una mesa todavía y podemos tener algún sitio para comer. Pero hablando de comer necesito una mesa de. De carnicería. Podría construir la mesa de carnicería aquí fuera tranquilamente. Problema. Si es como Ringworld. Que por ahora supongo que sí. Si no está dentro de una casa. Dentro de un edificio. Tío, ¿el volumen está muy bajo? ¿O es que soy yo? No les veo hacer ruido. A lo mejor también es que como el juego está en versión de acceso anticipado. Pero la música yo te digo que no la oigo. Y los efectos de sonido casi tampoco. Podríamos que una mesa de carnicería empezara a desguazar animales. Música. Por fin. Oye. Me estoy dando cuenta de que absolutamente nadie. Está llevando las cosas. A los sitios de llevar cosas. Transporte es la última opción. ¿A quién se le ha ocurrido que transporte? Transporte es mucho más prioritario que esto, perdóname. Que las cosas estén organizadas. Y que la gente lleve la comida a la zona de la comida. Estoy por ponerlo en prioridad 1. Así te lo digo. El transporte me parece mucho más importante que eso. Digo, nadie está llevando las cosas a las zonas designadas. En mi opinión eso es más importante que la última opción de la derecha del todo. Pero vale. Cosas mías. Sobre todo cuando tengamos que hacer una zona refrigerada para la comida. Y a todo esto, ¿cómo demonios hago una zona refrigerada si estamos con tecnología de la Edad Media? Ocio. ¿Vosotros seréis retusticionistas de estos como se llamen o fieles del roble? Creo que tenemos uno de cada. Mesa de backgammon. Esto le gusta a todo el mundo. Gasto que madera. ¿Cuánta madera tengo? Los recursos están arriba a la derecha. Bien. Descubrir los menús. Tengo madera. Esto quieras que no sube el ocio y que la gente no se deprima mucho para empezar, pues tampoco sería mala idea. Que lo construya quien quiera. Podemos ver una barra de progreso de las acciones de la gente. Mira, eso no está en Ringworld. Estandartes. Tumbas serán importantes cuando nuestra gente empiece a morir. Piras para lo mismo. Vayas para el ganado. Interesante. Defensas. Hostia, podemos poner trampas. No sabía. Oye. Ya decía yo que fallaba algo. A que no se me ha ocurrido poneros un suelo. Para que realmente no estéis sumiendo en el suelo. Sería un detalle por mi parte. Construir un suelo de madera para vuestra habitación. Pero aquí me faltaría... La mesa de investigación. ¿Una mesa de madera concreta o un espacio de reunión para trabajar o comer? ¿Debo suponer que una mesa estándar normal me sirve para investigar también? ¿Y cómo investigo? No, tengo una mesa de investigación aquí. Lo que pasa es que estoy ciego. Vale, perdón. Vale, nada. Pues... Esto no es ideal porque ya digo. No tenemos un techo encima de nuestras cabezas. Pero voy a hacer una mesa de carnicería y una mesa de investigación. Porque necesito investigar nuevas tecnologías para poder avanzar. Mari, no te pierdas. Gracias. Tenemos más comida de lo que yo pensaba. Pero es que mucho de esto es medicina. Raciones empaquetadas. Esto debería aguantar más tiempo al raso, ¿no? 41 días. A lo mejor podemos investigar, empaquetar la comida y eso. Y parece que la cerveza no se gasta. Interesante. Y el... Creo que voy a generar una zona de dejarme las armas aquí o algo. Y luego ya moveremos eso por ahí. Vale. Estamos jugando. Estamos haciendo cosas. Por fin. Y la gente está subiendo de nivel y esas movidas. Incluso hay música, no lo puedo creer. ¿Tutoriales? Esto, como ya digo. Ya lo sé. Ya me lo sabía. No... He tenido que recordar cómo era... Ah, mira. ¡Oh! Suelos de piedra. ¡Oh, la, la! Hostia, qué bonito. Con el barril de cerveza y las cosas ahí encima. Esta decoración. ¿Cómo la han hecho? ¿Se pueden reubicar las estructuras de sitio? Sí, tiene sentido. Da órdenes a tus colonos con las herramientas de aquí abajo a la derecha, que por cierto no he mirado todas. De todas formas, no descarto ponerme acá a picar en la piedra. También, porque debería haber recursos. Aquí hay un par de palos que si queréis coger... No me he dedicado a mirar lo que hay por el mundo, pero hay recursos. Tenemos un montón de arcilla ahí, no sé de dónde ha salido. Tampoco me quiero súper alejar mucho de la base. Pero bueno, ahora mismo no hay nada peligroso. Pero hay muchos recursos por aquí y conejos que comerme. Que podríamos estar cogiendo. Quieras que no. Y para eso, ya digo, el transporte es importante, ¿no? Nivel 3 era al final. Aquí hay un montón de arcilla que no sé dónde ha salido. Y de hecho... Esto parece arcilla. Míralo, vale. Abajo mío. Hierba 100%. Arcilla 100%. Si nos ponemos a picar por aquí, tenemos arcilla. Pero también hay arcilla... En el mundo, que no me importaría. Estoy... Alejando mucho a la gente de mi base. Pero que lo cojan cuando puedan. Todavía nos queda en algún árbol que cortar. Esto está permitido. Cazamos un ciervo a ver qué pasa. Ah, por cierto. Los edificios de producción... Se está haciendo de noche. Hay tigres. No tengo la más mínima idea. O sea... No he jugado nunca. Es mi primerito día. Así que la voy a liar bastante parda seguro. Por cierto. Esto va a ser muy triste. Pero hoy no creo que vaya a jugar mucho más a esto. Mañana a lo mejor podamos dedicarle más tiempo. El sábado no voy a poder hacer live stream. Esto va a ser súper introductorio. Pero vamos para... No he hecho nada. Pero quería comprobar ciertas cosas. He tenido que recordar cómo funciona un juego de este estilo. Pero para cocinar tenemos que hacer la hoguera en principio. Lo cual es bueno ver esta demostración. Pero vamos a hacer una hoguera. Oye, ¿teníamos algún cocinero? Es lo malo de haber cogido a tres personas al azar. Gastronomía. 9, 17, 4. ¿Quién era el 17? Tú vas a cocinar. ¿Dónde está cocinar? Cocina. Ya te lo tengo puesto. Además está en súper amarillo, dorao. El problema es que eres la médico también. Médico, cocinero. ¿Qué diferencia hay? ¿Vas a cocinar a casco porro? No, gracias. No, no, no. Ah, Dios. Perdona. Vale. Me estaba inquietando, digo. Voy a hacer 10 minutos más de esto y cambiamos a persona. Perdonad. Pokémon. Pokémon. Recurso necesario, un cadáver. Ya, pero cadáver de animal también vale. No estamos haciendo canibalismo, aunque se puede. Lo que pasa es que aquí tenemos que elegir... ¿Qué tipo de cadáver queremos? Eh, en principio no ponen... Ah, sí, no, cadáver humano. Aquí está la opción. Esto funciona, como ya digo. No podemos decirle... ¡Cocíname esto! Tienes que decirle, cocina de este tipo de comida, esta cantidad de veces. O siempre. O hasta que. Cuando tengamos un cocinero dedicado, que prácticamente lo tenemos ya, diríamos, cocíname. Cuando haya un cadáver, me lo cocinas. Bueno, me lo haces filéticos y eso. Que luego almacenaremos, que como ya digo, van a decaer y eso va a ser un problema. Necesito alguna forma de conservar mis alimentos. Imagino que ahora, en la mesa de investigación, cuando la miremos... Pero en principio vamos a darle la orden de que siempre que haya cadáveres, me los cocinas. He cancelado. Soy muy listo. O más fácil, para que no esté la persona ocupada siempre. Hasta que tengamos almacenados 20, tal vez. Es un bonito número. Y eso se queda ahí en la cola de producción. Y me despreocupo. La persona ya hará lo que haya que hacer. Investigación. Sin embargo, creo que Mari era nuestra investigadora. Puede. Sí. Creo que no puedo decidir mi investigación. Sí puedo decidir mi investigación. Ahora que tenemos la investigación desbloqueada, porque hemos creado la mesa de trabajo. Tengo un menú de investigación y esto, Dios mío, no, esto también es muy Ringworld. ¿Y qué quiere decir eso? Que va a haber muchas cosas que investigar. Aquí tengo que decidir el orden de la investigación. Tiene su propio menú. Necesito. Importante. Conservación de alimentos. Y agricultura. Mira, conservación de alimentos. Se llama así la investigación. ¿Puedo hacer este menú más grande? ¿Es demasiado pequeño o raro? Agricultura necesita 15 de investigación. ¡Ja! Lo han hecho distinto. La investigación es un recurso. Me gustaría tener almacenado... 50 de investigación en todo momento para desbloquear yo lo que quiera. Digamos, número así un poco arbitrario. Porque ciertas investigaciones cuestan más o cuestan menos. Esto lo cambia ligeramente. Muebles podría ser útil. Hacer nuestra propia cerveza podría ser útil. Pero sobre todo, conservación de alimentos. Tenemos ahumaderos y tenemos estanterías para que no estén la comida en el suelo. Ok. En lugar de tener que hacer zonas refrigeradas porque no sería realista, Ringworld está basado en la era espacial. O sea que tiene sentido. Aunque... Puedes empezar en era como medieval también, rara, espacial. Pero ahí generalmente lo que haces es... Aires acondicionados. O similares. Aquí son ahumaderos que tiene más sentido. Podríamos hacer la sastrería, podemos hacer la armería, pero... En principio, con las armas que tenemos puede que aguantemos. Vale. La prioridad es agricultura, conservación de alimentos y cocina. Claro, clarísimo. Lo malo es que generalmente en Ringworld tú ponías un orden de investigación, ponías a la gente a investigar... Y ya lo iban investigando ellos sin que te preocuparas mucho. Ahora tengo que desbloquearlo yo a mano. Desbloquearlo a mano porque no tengo arquitectura siquiera. Viga de madera. Ah, para hacer zonas elevadas. Entiendo. Ah. Si tengo el recurso y he gastado el recurso... ¿Por qué no se desbloquea? Sí se ha desbloqueado. Vale, entonces la pregunta es... ¿Por qué no puedo hacer agricultura? ¿Por qué... ¿Por qué he gastado? Para arquitectura, pero tengo más de 15. Tengo 25 crónicas de estas raras. Me pregunto si en las cosas del final te piden más inteligencia distinta. Sí te piden. Esto cambia, ya digo, ligeramente. En principio, la agricultura. Quiero sobrevivir, pero ¿por qué no puedo desbloquearlo? ¿Sólo tengo 10 disponibles? No, ya entiendo. No funciona como yo creía. No gasto. No gasto. Asigno. Tengo 25, pero 10 de ellos están en arquitectura. Y siempre van a estar en arquitectura. En otras palabras, si quisiera llegar a esta cocina... ¿Cuántos puntos necesito? 10. Aunque aquí pone que 15. Es que tengo asignados 15. Tengo disponibles 10, perdón. 15. 30. 50. 80. Quiero tener 80 puntos, gracias. Y con eso puedo llegar a esta cocina eventualmente. Investiga cuando puedas. Y la última cosa que voy a hacer hoy, me temo. Vamos a hacer una hoguera porque tendremos que cocinar el próximo día. Y la creamos aquí en medio. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? ¿1.000 puntos? ¿Cómo que 1.000 puntos? Para volvérselo con el árbol de tecnologías este. ¿Tú no has visto lo que es Ringworld con mods? Que tienes como 300 millones de... No solamente un árbol de tecnologías. Tienes varios árboles de tecnologías en distintas pestañas. Que a veces interactúan entre ellos. Y te pueden morir. Aunque hay otro mod para que se organice mejor. Porque si no, por defecto es una locura. Bueno. Es que he jugado a Ringworld estándar una vez y luego ya puse mods y dije he puesto demasiados mods. Pero es lo que ocurre. ¡Eh! ¿Las habitaciones tienen su propio nombre? ¿Puedo ponerle nombre a la habitación? Ah, puedo controlar las puertas para que algunas no se abran y mantener abiertas las puertas y todo eso. Interesante, pero entra el frío. La luz y todo eso debería dar calor. Aunque no sé si es una cosa que ahora mismo está activada. ¿Puedo ver qué temperatura hace? Aunque parezca una tontería. 5,2 grados centígrados fuera, despejado. Mira arriba a la derecha. Esto de la temperatura es importante. Porque a la gente le da hipotermia y esas cosas. Necesito poner algún sistema de calefacción. Aunque la antorcha da un poquito de calor. Porque fuera hace en 5 grados y dentro hace en 7 grados. O sea, ni frío ni calor. O sea, ya un poco de fresco sí. Pero a lo mejor debería poner otra antorcha antes de que se me olvide. Y ya cortamos. Y mañana seguramente le dedicaré más tiempo a esto. Porque esto va a ser una cosa larga. Por cierto, se me ha olvidado hacer lo que quería hacer. Cazarme a este animal. Aunque no sé si tengo a nadie que realmente es de caza. Pero supongamos que sí. Y a ver si alguien caza a ese animal. Y a ver si alguien me construye la hoguera. Y podemos hacer comida en la hoguera. Que no sea comer coles así a palo seco, ¿sabes? Pero el comienzo de este juego es 100% Ringworld. Que alguien caza a ese ciervo. Aunque a lo mejor, ya digo, envié muchas órdenes a la vez a la gente. Y están dedicándose a coger setas. Y están deprimidos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Yo no he sido. Felicidad. Podría ser peor. Optimismo inicial. Un poco cansada. Falta de actividad religiosa. Por Dios, acabamos de empezar. No me pidáis ya recetar a vuestros dioses paganos estos raros. ¿Tenéis cama? ¿Tenéis techo encima de vuestras cabezas? ¿Qué más queréis? A lo mejor otra antorcha para calentar un poco la estancia. O dos si son pequeñas. Es que he olvidado dónde están aquí. Vale. Y otra afuera. Para que quede más bonito. ¿Cuánta madera cuesta? Bueno, no mucha. Pero bueno, he recolectado madera. Vamos bien, vamos bien. ¿Alguien quiere cazarme a este bicho, porfa? No sé quién es mi cazador. No sé si tengo un cazador. Técnicamente no hay cazador. ¿Hay cocina? ¿Tú qué haces? Ups. Perdón. Carpintería. ¿Tú qué haces? Tú eres la médico, ¿verdad? Sí. Y la cocinera. No sé si carpintería te voy a poner a ti realmente. Pero nadie tiene tan poca inspiración. Si se nos une algún otro... He puesto a la gente a cortar demasiados árboles. No me arrepiento de nada, de todas maneras. Y se ha hecho de noche. La gente está durmiendo. Nadie va a cazar a este. No vamos a poder ver cómo... Desguazan aquí al animal. De forma súper violenta. Pero lo que sí que puedo poner es la producción. Que me hagas. Esto la verdad es que es de estilo de juego. Cuesta... El principio siempre cuesta mucho acostumbrarse. Pero luego una vez que ves cómo funcionan las cosas. Con las colas de producción. Siempre que tengamos cadáveres... Digo yo que merece la pena cocinarlos. O cuando... O tenemos que investigar primero... Que por cierto, estaban a punto de terminar de investigar aquí. Pero se han ido a acostar. Me parece muy mal. Ah, por cierto. Si les pones una silla y un techo sobre sus cabezas... Generalmente esto lo hacen de forma más eficiente. Lo que pasa es que... Cuando a cada uno le cree su propia habitación... Meteré la sala de investigación aquí dentro. Crearé otra nueva sala para cocina. Al lado pondré las zonas para ahumar. Seguramente. Y esto... Cuando desarrollemos la cocina... Esto lo mandaré a la mierda. Y crear una cocina de verdad. Y meteré todo en el mismo sitio. Cerrado. Y con una silla. Porque cuando tienen una silla... Investigan más rápido. Y hacen las cosas más rápido. Pero ya digo... No quiero enviarles demasiadas órdenes a la vez. Dicho eso... Taburetes para todos. A tomar por saco. Adam ha dormido como 5 minutos esta noche. Ha dormido en una mala cama. Veste a la porra, tío. Es lo que hay. Si es que no tenemos mejores investigaciones de camas... Luego, seguramente, después de investigar la cocina... Pero por Dios... Agricultura y cocina siempre es lo primero. Luego, a lo mejor, si eso... Creamos una cama de verdad. Pero está súper satisfecho con su trabajo. No sé por qué. Vale. Me gustaría ver cómo cazan al animal antes de terminar. Pero tengo que cortar ya. Pues se va a hacer muy tarde. Pero es que estos juegos... Estos juegos no son... Pero bueno, he pillado un poco... He recordado un poco cómo es más o menos el orden de hacer las cosas. Seguro que lo he hecho todo mal. De hecho, he enviado a la gente a recolectar cosas ahí muy lejos. Y en cuanto vayan a ir a hacerlo, la habré cagado. Porque tardarán media hora en volver. Pero bueno. Por lo menos, si estás sentada investigando, mejor. ¿Tú eres tonta? ¿Tú eres tonta? ¿Para qué he creado el taburete si vas a investigar de pie? Y a distancia. ¿Y en qué edad media tenéis tantos papeles, pero guapa? Nadie va a cazar al ciervo. Ciervo, has tenido suerte esta vez. Lo voy a dejar aquí. Sé que hoy no hemos hecho ni el huevo. ¿Pero mañana? Oye. ¡Oh, no! Se me olvidó cambiarle el nombre a mi... A mi civilización inicial. Cuando eliges la región, podías haberle puesto nombre. Y no le he puesto nombre. Mi caguen. Da igual, estará de prueba. Ah, no puedo poner... Guardar. Luego ya continuaremos con el experimento sociológico este. Para ver cuánto tiempo aguantan vivos sin matárselos unos a los otros. Mañana. En principio, mañana. Pero, bueno, no es mal comienzo. Luego crearé a cada uno su propia habitación y eso. No me estoy fijando cuántos recursos tengo. Pero creo que... No, tengo madera de sobra. La cosa va bien. Los componentes mecánicos. Eso va a ser bastante limitante. No sé cómo investigarlos. Ya veremos. Mañana más. Ahora camemos a Pokémon Iberia. Venga, se acabó por hoy. Pero mañana posiblemente solamente haga esto. Un buen rato. Así me familiarizo un poco más. Y veo las diferencias y similitudes con Ringworld. Porque no es todo igual, pero bastante parecido. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.